Pasajeros del vuelo, tal vez lo habrán visto, viaja con nosotros el Procurador de la Nación, Carlos Zannini. Procurador con minúscula, porque es el mismo del vacunatorio VIP, que se vacunó antes de miles de enfermeros y médicos esenciales para cuidarnos durante la pandemia. En vez de ser un servidor público, se sirvió del Estado y se vacunó antes de los miles de argentinos que no tuvieron esa oportunidad. Se sirvió del Estado, vive del Estado del año 87, en nombre de los familiares, de los amigos que perdimos, los repudio públicamente. Gracias.